3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 Vamos a darle un poquito más las marcas Vamos a darle un pequeño Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Sin circo Vale, dale Dale, Juancito Llegate, llegate, Juan Va, va, va Tiempo ¡Una! Tincho, siga solo, eh Tincho Sigo solo, eh ¡Vos juegues el rebote, juegues el rebote! ¡Franc cerrate más, Franc cerrate más! ¡No Rey! Si no hace nada anoche, avisame, boludo. ¡Vuelve a Cede! 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 ¡Dale! 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 ¡Cerca! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Arriba los otros! ¡Eso! ¡El juego! ¡El juego! ¡Cracias! ¡Cracias! ¡Caxias! ¡Bien! ¡Vírala a Juan! ¡Tincho! ¡Víralo a Juan! ¡Dale! ¡Dale, Tincho! ¡Parao! 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 ¡Parao. ¡Parao! ¡Arriba, ahí. ¡Parao! klara, ahí. ¡Parao! Juan, Juan, sí, sí, Toto Ramiro, Ramiro Sí, sí, sí Ramiro, Ramiro Vale, Fede, vale, 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 todo bien, Fede La vuelta viejo, dale La pala, Toto Ramiro Cerca, 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 cerca Ramiro, dale, dale, Fede, Fede, hay que marcar Ramiro, dale, 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 dale Lucho 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 Allá atrás el jueves, eh. ¡Luca! ¡Luca! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cerca! 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 ¡Vamos otro! ¡Linda! ¡Más! ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Dale que la pierde! ¡Dale! ¡Dale Fede! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Buena rama! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena Fede! ¡Con la palda Fede! ¡Listo por acá! ¡Arriba! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Maxilio! ¡Tieneslo! ¡Bened vueltas, p encuentra! ¡91! ¡Vamos! 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 Juez. 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 ¡Volvete! Coyota la empujada Dos ¡Otra! ¡Majo! »Cacho! ¡Vale, dale, dale! ¡Otra! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Dale, hijo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, Lolo! ¡Eso,Steve! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Vamos, Toro! ¡Ya nos quedan bien! ¡Uno, pa'o, una, vale, no dormimos! ¡Se vale! ¡Venidio solo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡Venidio solo! ¡Venidio, centra! ¡Otra! ¡Venidio, centra! ¡Venidio, centra! ¡Venidio, centra! ¡Venidio, centra! ¡Venidio, centra! ¡Venidio, centra! ¡Dale, pedacho, salte arriba, dale! ¡Eh, pincho! ¡No tiramos mal, dale! ¡Pincho! ¡Dale, dale, dale! Vendela. Dice bien, Tincho. Juego. 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 Dale. ¡Bajo muchachos! ¡Vayan ahí!! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale Patcho! ¡Qué guay! ¡Ey, qué guay! ¡La espalda, juez! ¡Bien! ¡Nincho! ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Vade! ¡Bien, no! ¡Vamos a poner abajo! ¡Pelotazo! ¡Pelotazo! ¡Nacho! 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 ¡Luca! ¡Ven! ¡Saca! 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 ¡Ven! 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 ¡No se queda más! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Arriba! ¡No se queda más! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrine! ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Ahí ¡ahí! ¡A��! ¡O Ás por collapse! ¡Dale tiene tal cosa! ¡Aguantala! ¡Aguantala ale! ¡Dale! Dale, dale, dale. Agarraste el abuso, acá lo agarraste. Andá al fondo, Pancho. Póntalo. No salta, eh. No salta, porque le tengo que ir. No salta, si no le dejas saltar. No salta. No salta, no salta. Estoy yo solo arriba, dale. Agarré, Gino. Gino, agarré. Y adelante. Sante lo tenía, dale dale. Una cura. ¡Vale! La vuelta a la vuelta. ¡Vale! 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 ¡Volvés, Juan! ¡Volvés, Juan! ¡Volvés, Juan! ¡Me llega, Toto! ¡Vení, vení, vení! Él va a pasar aquí. ¡Beliz, acuerdo! ¡Girá, tirá! ¡Girá, tirá! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Wantá, gol, ¡alda vos! ¡Analiza, Ticho, tarjeta! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! Aquí seguimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vámonos! Si firmo, si firmo Si firmo Si firmo Gordo Gordo Pablo No, no que lo sueltes Quedate ahi pero no te arrime mas No te sacas paseamos de la cancha eso me refiero ¡Vamos al frente! ¡Vamos al frente! ¡Vamos al frente! ¡Vamos al frente! ¡Facame un poco eh! ¡Dale! 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 ¡Sacala! ¡Buena buena buena! ¡Más atento, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Eh, Lolo! ¡Lolo! ¡Se acabó, Lolo! ¡Llama, Leta! ¡Llama, Leta! ¡Llama! ¡No さño! ¡Llama, ¡Llama, Leta! ¡Llama, Leta all'á! ¡A ver sieras! ¡Llama! ¡Eh, Chamatter! ¡Básano! ¡ espaço! ¡SPIT Elliot! ¡Vamos! 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 ¡Santi, Estubal! ¡Santi, Estubal! ¡Santi, Estubal! ¡No sale ahí! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Próbalo, próbalo! ¡Buena Lucho! ¡Vale, vale, Lucho! ¡Vale, vale! ¡Muy buena! ¡Vale! ¡Vamos Luchito! ¡Armate con! ¡Armate con! ¡Toto dale! ¡Vale! ¡Vale de vuelta! ¡Vale de vuelta! ¡Fuiste, fuiste! ¡Fuiste, fuiste! ¡Bien, Pancho! ¡Apetalo! ¡Apetalo, Fede! ¡Sí! ¡Toto, Toto! ¡Vale, Toto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Buena, Pancho! ¡Bien, Fran! ¡Mirando el juego! ¡Mirando el juego! ¡Mirando el juego! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Allá! ¡Muy bien! ¡ genau! ¡Cerque, Lucho! ¡��! ¡É, Toto! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡¡Vale! La acompaña Pancho ¿Dónde está Pancho? Andá, capitánlo Parado, parado, parado La pelota, la pelota Bien, Toto, la pelota ¡Vale! Bien, Toto Bien, Toto Ahí está Pancho, dale Son dos La segunda, busca Pancho ¡Gol! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! Así, Juan Sacá así, muy bien Bien, Pancho, bien, bien ¡Bien, Toto! ¡Vale, Pancho! ¡Vale, Pancho, dale, dale! ¡Vale, un poquito más, palo! ¡Cerrate más! ¡Va cerca, palo! ¡Vale, que no pasé! ¡Vale, dale, dale! ¡Volvé, Toto! ¡Volvé! ¡Fue Fede! ¡Lleva! ¡Vuelve, Santi! ¡Lleva! ¡Anda, compañero, compañero, Pancho, compañero! ¡Va, Pancho! ¡Fuiste, Pancho! ¡Ven, ven! ¡Larga, palo! ¡Bueno, palo! ¡Feliz, firbo! ¡Feliz, firbo! ¡Feliz, firbo! ¡Feliz, por el medio! ¡Santi! ¡Atrás, para atrás, Santi! ¡Feliz, palo, Santi! ¡La pelota, la pelota, la pelota! ¡La pelota, la pelota! ¡Vamelo, Luchito! ¡Buena, Lucho! ¡Salga! ¡Bien, Santi! ¡Ven! ¡Te ayudan! ¡Te ayudan! ¡Te ayudan! ¡Va! ¡Vale, Pablo, vuelvo a Lucha! ¡Vue a la Lucha! ¡Vuelve, Santi! ¡No llegan, Toto! ¡Sí, Toto! ¡Otra! ¡Valga, vala, vala! ¡Yo estoy, de hecho, bello! ¡Para allá! ¡Gracias! ¡A la mierda, Juárez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Gracias, Juárez! ¡Gracias, Juárez! ¡Gracias, Juárez! ¡Gracias, Juárez! ¡Vamos, P.H., dale! ¡Eh, a comerlo! ¡Por arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ale! ¡Gracias, Juárez! ¡Dale, sí! ¡Ven, perdón, perdón! ¡Vale, sí, perdón! ¡Vale, salguita, eh! ¡Dale, Fede! ¡Que no pueden toman los Hoges! ¡Fede! No podemos ser campeonato. 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 No podemos ser campeonato.